La Vida de la Vida 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 De tu vientre caliente y su frente será Como un sol que despunta respuesta y pregunta que nacerá junta Crecerá junto con otros mil como él En el mismo minuto de abril al nacer Por abrir una herida al calor del amor recibieron la vida De otros hombres aprenderán el nombre después Y si aprende el amor con dolor va a tener Hasta en el más lejano lugar un hermano al sesgo en las manos Viene un viento muy lento del mar donde irá Trae un perfume húmedo de otra ciudad El aliento del viento parece que crece y calienta Amanecer 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 Gracias por ver el video.